Mi reino pobre por todos tus besos Todos los años por un mes de junio Litros de llanto por reírnos juntos Nada más que eso quiero en este mundo Cambio guitarra por ese milagro Aunque mi viola no valga un centavo Es tanto y tanto el valor que le he dado Que a cambio de yo la doy sin reparo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero, dejo este infierno Prefiero el cielo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero, dejo este infierno Prefiero el cielo Si tú quisieras te daría la vida Como total entrega de mi parte Pero tremendo error cometería Ya no tendría nada más que darte Mi reino pobre por tu pensamiento Que solo gira en torno a mi persona De tu silencio Quiero ser la dueña de tus gemidos Quien los intenciona Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero, dejo este infierno Prefiero el cielo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero, dejo este infierno Prefiero el cielo Ay, pero no Prefiero el cielo Prefiero el cielo Dejo este infierno Prefiero el cielo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero, dejo este infierno Prefiero el cielo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causan dolor No los quiero, dejo este infierno Prefiero el cielo No los quiero, dejo este infierno No los quiero, dejo este infierno No los quiero, dejo este infierno No los quiero, dejo este infierno